Hola Dubi Son demasiados abriles para tu amanecer desbocado mejor que me olvides Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol en la puerta de tender desolación Y luego empezaré a coser, te quiero usar un papel y a perder el querer con los pelos de un pincel Y en cuanto acabo de aturcir las heridas de las noches maldomidas y río Y le llené de flores hoy en un para los dos Sin espinas de colores que se vienen cuando llora y cuando no Las sufratamos con nuestro sudor Y me confesó Cuando quieras arrancamos que la línea de la mano lo leyó Que se acabó el que le quemara el sol Pero se asustó Como que retumba el pecho frente y solo es mi mantrecho corazón Que se cabrita cuando oye tu voz es muy cabrón ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plomas El reventa de la luna Le volvió loca el sonido De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y me enamoró Ya ves Aunque era una rama y yo seguía siendo nada no importó Éramos parte del mismo colchón Hasta que lo juro Nos queremos más que nadie Pa' que no corra ni el aire entre tú y yo Sentí que me ha ido faltando el calor y digo yo ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plomas El reventa de la luna Le volvió loca el sonido De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y le hizo un trato al colchón Con su espuma Se formó el corazón Anoche era de piedra Y al alba era de limbre Que se doblan Tres que partirse Que se doblan Tres que partirse 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 Amaneció Y a virse sonriendo con lo puesto por la puerta del balcón El pelo al viento diciéndome adiós Porque decidió que ya estaba hasta las tetras de poeta, de bragueta y revolcón De trovadores, de contenedor ¿Qué coño le pasará? Que ya no se ve a volar Tal vez le mojó las plumas, el reventa de la luna Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido y le hizo un trato al colchón Con su espuma se forró el corazón Y la noche era de tierra Y a la alba era de limbre Que se lo habla antes que partirse Que se lo habla antes que partirse Que partirse Que partirse Que partirse ¡Gracias!